Un cordial saludo a la tutora y a mis compañeros y a todos los que me escuchan. Mi nombre es José Nicolás Guerrero Rodríguez, tengo 24 años, vivo en la ciudad de Villavicencio y estudio Administración de Empresas. El día de hoy les quiero compartir la herramienta DOFA aplicada a mi proyecto de vida, según sus siglas. Por ejemplo, la D de destreza, tengo dos destrezas, que es la empatía y que soy muy resolutivo. Las oportunidades que me han ofrecido mi educación, bachillerato y universitario. Mis debilidades que soy muy explosivo, perezoso e impuntual. Y mis amenazas pueden ser una pérdida de mis familiares, especialmente de mis padres. A continuación haré una pequeña entrevista a mi hermano. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Gabriel Guerrero, hermano mayor de Nicolás Guerrero. El día de hoy los vengo a acompañar aquí en esta entrevista, dando respuesta a una interrogante que Nicolás me ha realizado. ¿Cómo describo a mi hermano? ¿Cómo describo a Nicolás? Bueno, Nicolás lo describo como un joven emprendedor, trabajador, creativo y resolutivo. Estas características son uno de los atributos que más sobresalen en él y que como hermano mayor puedo evidenciar. Es una persona que le encanta y le facilita las cosas rápidas, que le ayuden a llevar una vida más fácil y más rápida. Una de las debilidades que puedo describir o que puedo hallar en la descripción de Nicolás es que él es explosivo. En ocasiones tiende a no respetar opiniones y cuando tiene que decir una cosa se la dice de frente, sin tapu, sin rodeos, como dice. Y en ocasiones tiende a ser hiriente, ¿sí? Una de las amenazas que puedo yo identificar en él es que sería la pérdida de un ser querido. En este caso hablando específicamente de mis padres, ya que es una persona muy allegada a mis padres y que siempre ha estado muy cerca de ellos. Y pues considero que si llegarán a faltar sería una dificultad muy profunda de sobrepasar para Nicolás Guerrero. Listo. Muchísimas gracias por escucharme. Que tengan ustedes un buen día. Hasta luego. Bueno, continuando con el proceso de mi proyecto de vida, lo he enfocado, o gracias a la tutora, lo he enfocado en cuatro momentos o dimensiones. Que es el personal, familiar, académico y laboral. ¿Sí? Lo cual mi proyecto de vida lo he puesto del uno a cinco años. En mi proceso personal, o dimensión personal, lo he puesto a corto y mediano plazo. A corto plazo debo aprender a amarme a mí mismo, a quererme, a reconocer mis actitudes y mis capacidades. A mediano plazo a mejorar mi condición física, lo cual me permitirá aumentar mi autoestima. En la dimensión familiar, a corto plazo, debo aprender a respetar las opiniones de los demás. A reconocer que ellos también, como personas, pueden dar sus aportes y sus opiniones. Que ellos, gracias a su discernimiento e inteligencia, pueden aportar y dar buenos comentarios. También debo aprender a aprovechar el tiempo con mis familiares, especialmente con mis padres. Y esto me lleva a la dimensión a corto plazo, a mediano plazo. Lo cual me enseña que no, que ellos no son eternos. Que debo aprender a que ellos, va a llegar el momento o el día en que deben partir de esta vida. Y que irán al reino de los cielos. En la dimensión o en la parte académica, a corto plazo, es continuar con mi formación académica. Continuar con este proceso de aprendizaje que me ofrece la Universidad Uniminutis. Adquiriendo conocimientos, aptitudes para poder contribuirle a mi empresa. A largo plazo, aproximadamente entre unos 5 años, que es lo que aproximadamente dura la carrera. Terminar mi proceso de formación o graduarme, ser egresado de la Universidad Uniminutis. Todo este conocimiento que he adquirido en esta dimensión o en esta parte, lo pondré a servicio de la otra dimensión. De la otra momento, que es la laboral. Después de mi formación académica, en la universidad, todo el conocimiento que he adquirido, lo pongo en el momento o en la dimensión laboral. Y esta la divido en tres momentos, a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo es entre uno a dos años, o tres años, por mucho. Continuar con BIP, continuar con el crecimiento de mi empresa. Esto, abriendo otra sucursal en Villavicencio. Otra, otras dos sucursales más. A mediano plazo, contratar una transportadora que me permita una comunicación entre mis clientes y mi empresa. Que permita esa confianza entre nosotros. Que ellos me puedan consignar a mí y yo les pueda dar sus productos. A largo plazo, trabajar en el reconocimiento de mi marca. BIP, el placer de vestir bien. Pero a nivel nacional. Que eso es aproximadamente entre unos cinco o seis años. Y si Dios me lo permite, que mi marca sea reconocida a nivel internacional. Pero eso ya sería en otro momento. Con mucho más tiempo de mi proyecto de vida. Así, en conclusión, ese es mi proyecto de vida.